Otra cosa que estaba pensando con los directos, quizás quiero empezar a hacer directos a una hora temprano y no cenar más en directo, o sea, creo que me requemé cenando en directo, chate, la verdad es algo que ya estoy empezando a odiar, el tener que dejar el stream para bajar a buscar la comida comer en directo, no sé, no, no sé la verdad creo que es mejor hacer mis horitas antes de la cena y hacerlas por la tarde, o sea de 6 a 10 de la noche, ponele, o de 6 a 6, son 4 horas, es un montón y también me permite a mí, si quiero descansar después y levantarme por la mañana y aprovechar la mañana también lo podría hacer, ¿entendés? y a la vez cumplo con el día y estoy en las horas que voy a estar y así y a la vez también la gente que sigue mis directos puede descansar bien, la gente, bueno la gente de España lo va a ver como muy tarde, pero bueno, tampoco puedo adaptarme a todos los salarios del mundo porque si no, por ejemplo, ahora la gente que me está viendo desde Japón si hay alguien que me está viendo desde Japón, desde repente son, estamos, o sea, es el otro lado del mundo, o sea, está imposible de ver o sea, es como, es que es imposible, ya no podés, no podés estar en todas no podés estar en todas pero, no sé, creo que me copa eso, boludo tratar de buscar una rutina con los streams a pesar de que uno dice siempre que tener un horario de stream no es bueno porque como que te obliga o no lo sentís igual y uno a veces quiere prender más directo cuando tenés ganas pero yo creo que si le metés disciplina como a todo, amigo ya creo que quiero empezar a dejar atrás eso de, como mi tema quiero empezar a dejar atrás eso de pensar de de, uy, quiero prender directo sombradamente cuando tenga ganas no, porque por ahí después prendés y te la pasas re bien, ¿entendés? y he hecho muchos directos inesperados que creía que no iba a ser y terminaron siendo directos que disfruté más que otros que no había planeado ¿entendés? es como, no sé, la verdad yo creo que voy a empezar a hacer eso yo creo que voy a empezar a hacer eso